Música Quisiera saber si todavía me quieres Si todavía recuerdas aquellos días de ayer No quisiera saber si extrañas mi cariño Si extrañas mis caricias, si extrañas mi querer Ay amor, te acudimos sin tu cariño Ay amor, tú le haces falta mi corazón Ay amor, regresa pronto mi vida mía Ay amor, yo te lo pido por favor Yo quisiera saber si todavía me quieres Si todavía recuerdas aquellos días de ayer No quisiera saber si extrañas mi cariño Si extrañas mis caricias, si extrañas mi querer Ay amor, yo ya no vivo sin tu cariño Ay amor, tú le haces falta mi corazón Ay amor, regresa pronto mi vida mía Ay amor, yo te lo pido por favor Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero mira nada más, porque me encontré sin andar buscando tanto Una chica muy hermosa, una chica muy sencilla que yo quiero tanto Es un locor encapullo y lo digo con orgullo que ella es un encanto Es tan linda y tan hermosa, es tan bella y primorosa, ay Diosito santo Ya me enamoré por ser buena y sincera Y yo le pido a Dios que sea para mí Una gran decepción Como un amor que tuve Pero me traicionó Pero mira nada más, porque me encontré sin andar buscando tanto Una chica muy hermosa, una niña muy sencilla que yo quiero tanto Es un locor encapullo y lo digo con orgullo que ella es un encanto Es tan linda y tan hermosa, es tan bella y primorosa, ay Diosito santo Me enamoré por ser buena y sincera Y yo le pido a Dios que sea para mí Una gran decepción Con un amor que tuve Pero me traicionó Laمigtad La La Fakildad Declare Declare Me enamoré por ser buena y sincera Y yo le pido a Dios que sea para mí Y yo le pido a sufrir una gran decepción Por un amor que tuve, pero me traicionó 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 Vamos ahí Linda, linda palomita, quiero contigo volar Pa' donde quieras que vayas, yo quiero contigo estar Parate en aquellas flores y vamos a platicar Soy medio de tus amores, porque me quieres dejar No, no, no me dejes solo Nunca me abandones No me dejes así No, no, no me dejes solo Nunca me abandones Porque voy a morir Mira que hermosa es la vida Yo quiero hacerte feliz Regresa cariño mío Ya no me hagas más sufrir Mira esa linda rosa Yo te la voy a cortar Llévatela en tu piquito Más linda te has de mirar No, no, no me dejes solo Nunca me abandones No me dejes así No, no, no me dejes solo Nunca me abandones Porque voy a morir No, no, no me dejes solo No, no, no me dejes solo Nunca me abandones Nunca me abandones No me dejes así No, no, no me dejes solo Nunca me abandones Porque voy a morir Nunca me abandones Nunca me abandones Porque voy a morir Nunca me abandones Nunca me abandones Nunca me abandones Porque voy a morir Y bonito también Tu mirar Esos ojos tan lindos Que tienes Ya me han hecho Mucho suspirar ¿Será que me correspondieras Y que tú me dijeras Que sí Para besar Tus labios hermosos Que tienen Mi color carmesí Ay María, María, María Quisiera estar juntito a ti Para decirte cosas muy lindas Y que tú me quisieras a mí Ay María, María, María Quisiera estar juntito a ti Para decirte cosas muy lindas Y que tú me quisieras a mí Y que tú meola Y que tú me clanás De que tú meawi Y que tú me déu Y que tú me dijo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!